bueno pues este mapa no lo hemos puesto todavía por el canal es un mapa de carreras ojo y yo soy el más rápido no os durmáis en lo breve es decir para que no entienda el primero que consiga meter la rube vale encima parece que está hecho para tres personas yo he visto solo la última pues eso el primero que lo mete le pone trampas al otro o se le complica al otro o se le aleja la meta como has hecho a por él que buena sergio sergio vale camino pero que pasa que mata bueno bueno me colo aquí es que no 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 hay yo es que me colado directo bueno me iba a hacer hoyo en uno desde ahí atrás he ganado esta carrera en campeón bueno y yo tampoco está tampoco está mucho más lejos del vuestro pero yo lo he metido ahí abajo sí 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 me ha puesto a mí una cosa voy primero hay me he chocado no me ha sacado había pasado rubén primero y yo le saca sí sí bueno lo bueno es que como ellos lo complico también bueno si yo yo antes me mueve me mueve para que y ahora tira rubén y rubén lo hace bien vamos sí pero creo que no le complico nada ya está ahí mientras por ese caso corriendo a ver si muere lo algo vale qué asco todo por el dan eso ha sido muy épico Sergio se me ha complicado vale 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 y me lo cierra porque va con velocidad ha ido con velocidad y me la ha quitado ojo me cuele y se lo robo al Sergio también madre mía el Dalí está hecho todo un chorizo eh sí y me gustan nuestras carteras después no da una es el desgraciado pero cuando se trata de joder ahí el primero esa pierna te la ha puesto Sergio ¿no? sí buena se me ha complicado se me ha complicado la tercera en verdad no complica apenas robada se ha hecho yo ya he tirado fuerte ay no es se ha tirado fuerte para nada pero ¿qué pasa? que no no hay que adelantarse Rubén dame yo he pegado a Sergio Posta para que que pares de hacer eso voy para atrás que quiero llegar yo primero Sergio o sea me pega todo el rato para complicarme estaros quietos perdí caeros no que el agujero es trampa es troll me he llevado para atrás ¿cómo subís ahí? estoy volando es troll si te lleva donde te tiene que llevar pues a mí no ah ahora sí antes no lo que no sé quién lo que no sé quién lo ha metido primero para que se cierre nadie o sea al menos yo no claro simplemente lo ha metido primero por eso he pensado que nadie madre mía se me está yendo madre mía qué manía de empujarme para poder tirar él antes son estrategias a la puerta pero qué falso sigue todo eso que se ha puesto después sí solo he cerrado al siguiente te ha hecho pa' cuatro entonces a ver dejadme primero y me cae vale madre mía quita a Gany no me ha dado te tiré de primero adiós frico no Rubén adiós no eh qué pasó ah vale 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 ahora tú no sabrás qué lol no sé es que ha salido muy pronto casi me he jodido a mí mismo ala en verdad estos mapas molan y sobre todo que sea así como para tres o más lo que no mola es que vayas con esa mentalidad de joderme a mí ah bueno menos mal que me he quedado ahí el churrillo ahí en medio se ha puesto a dar vueltas conmigo delante píralo tío qué manía tiene que te crees que te había puesto o algo pues todo el día Rubén y yo está competida la cosa a mí no paráis de joderme vamos 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 vea vea crack búsquete otro sitio pero ahora ese se puede buguear con la rampita me dejará tirar va a tirar hace 40.000 veces antes que yo no no madre mía lo caí abajo el otro tiene que pegarse hostia que lo buguea y se ha vuelto me he caído el Sergio de la que lo buguea dice venga va no lo bugueo tanto Sergio 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 tan rápido no buena Sergio pero por qué traspaso eso no te dan si te está pegando en mi cámara si 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 a mí la mía también ay y y y ay ay dany que te están robando pero haciendo de qué madre amor hermoso me da la caja de repente ah lo que son para el primero que lleve ah para mí ah claro Sergio me los activa y por eso me ha pegado claro venga dale 3 2 1 ah hay que ser malo me va a dar madre mía uff que tensión poco a poco que son 4 a la marcheta venga vamos he visto personal más que Rubén Sergio aún no gana una carrera no ni la voy a ganar vosotros aquí que no te he pegado apuesta pero me has pegado pero 4 veces ay me iba a colar el del fondo y me ha reiniciado ay no se puede digo Rubén tira el del fondo ese no ya ya me ha pasado lo mismo se me ha complicado aquí eh uff uy me has quitado todo yo lo he hecho desaparecer ojo me has quitado todo el mapa puede ser el primer mapa que gane Dani no lo sé no creo como que el primero yo está claro que no si no todavía no he ganado ni uno en cámara no he ganado creo fuera de cámara tampoco te creas una vez cuando te lo compraste así en plan que te dejamos todavía recuerdo esos 50 hoyos el molino que le he puesto madre mía llevo 15 no lleva 16 no 17 18 no pasas no no está la guardia civil no me deja 20 al máximo oye que ha pasado que ha pasado buena venga que se me ha hecho solo el tiro ese bueno 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 sigue sumando ay Sergio se ha ido polla aquí estoy yendo un momento la escena la escena de Sergio y me pega es que no me gusta me has pegado que dices si me has pegado después voy a buggear Sergio vuela para que voy a buggear eso ya las espérame uff ah bueno me ha puesto churrillo solo bueno me lo he complicado hasta yo para uno es que voy a llegar me lo complico yo van al unísono eh eh es porque Sergio ha pasado vale vale es que he pasado los he activado y como me lo fuera vale 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 Dani me ha levantado el churro he dado contra la pared venga vamos no pasa nada a ver si se le complica alguno a Dani oh que bien ay yo me he quedado a mitad vale estamos los dos aquí ha llegado Dani ha llegado Dani nos bugge nos deja atinar no Dani se le va a atragantar eso eh mira el juego bueno oh dios que ha pasado uff y me lo cierra o sea le da tiempo a tirar y me lo cierra pero que había pasado se me había reiniciado porque me has tirado tú o algo yo he tirado con lo que me cuesta con lo que me cuesta hacer esto a mi ya me dejarán tirar algún día a cámara lenta como bueno bien oh que buena Sergio es que dice Rubén a ver se le complica a Dani alguno que menuda trapería me ha hecho a mi de repente reinicia rápido y tira otra vez y me lo cierra que se me ha reiniciado solo eh tirando entre medio eso se me da mal eso he dicho yo a ver a ver ojo pues igual si que se te complica eh yo he probado de este lado es más parece o lo mismo como vas con muy fuerte pega en una pared o algo ya no uff joder 17 de aquí ah vale pues bueno somos todos si a ver Dani estás en medio no pasa nada te perdono no me voy fuera eh que es mala está hecho anti hackeo porque casi me cuero en el último quita Dani uy la meto desde ahí bueno bueno y esto toma y te lo he cerrado que guay bueno 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 pero porque para una vez que voy a llegar yo bien se me sale y me la liáis uy que las carreras y otras veces todos empujándome jodiéndome a mi es que merezco ganar yo solo por lo cerdo que soy que cerdo ser mejor que él ahora es ser cerdo sí hola Sergio que me pega es que míralo siempre para no poder tirar yo primero pero que no paran eh no pero así puede tirar Rubén así puede tirar Rubén así puede tirar Rubén así puede tirar Rubén así lo he hecho sin querer lo habéis compinchado compinchado madre mía pero que no es una vez que son todos los mapas lo que me lo estáis haciendo en la cámara se ve oh que buena lo he cerrado eso sí bueno que hay un tubo aquí mal puesto que es lo único que tengo delante yo no entiendo madre mía chaval pero te vas a decir yo no entiendo yo me voy a ir cayendo aquí colócate ahí buena Dani buena poquito a poco no al final me he quedado justo detrás del tubo yo es que he ganado muchas no es el Sergio ya te han cerrado otra le ha dado con ganas el Sergio hombre con las ganas que tengo de matar a los dos qué mal perder tiene este chico eh luego claro por la hora que pierde no pero si la cosa es que se está viendo en la cámara de Rubén que no para de joderme pero y ahora qué hago Sergio ya no puedo ir no sé tendría que colar raro voy a volar tendré que dar ahora arriba arriba sube después lo que os complico yo es dar un golpe más no pero en la cámara luego puedes verlo si yo solo una vez te he tirado así para moverte un poquito que me dé tiempo en mi tirar y una y 40 que me has dado también sin querer chicos yo no veo nada ni yo hola hola ¿a dónde vais? las prisas no siempre son buenas ya me adelanta si vas a tirar tú antes dale Rubén no me deja tirar no me deja tirar madre mía que vamos aquí en caída libre voy primer que me ha dado algún empujón así hay un turbo a ver si lo pillé yo porque voy a peo aquí venga vamos que me ganan no que me lo paso venga 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 cabez tú lo que os estoy jodiendo en verdad porque caéis solo o sea tirar no tiráis casi no es verdad por tiempo madre mía el que llegue segundo al tercero se lo jode un poquillo bastante en plan hay una rampita por ahí no no ya no es caída ya es rampitas y cosas como tira fuerte para que se me adelanta pero si tira flojo super fuerte corre Rubén no puedo correr más Dani a ver si Sergio se va fuera Sergio fuera pacto pacto si falla no no falla bueno vale vale no pasa nada no pasa nada Sergio en 8 yo voy a hacer en ¿cuántos? 9 en las 9 no pasa nada pacto eso está por ver a ver esperaos 3 segundos antes de tirar mentiroso desgraciado y es que solo por eso te mereces que te jodamos claro que que hacer de que miras porque va tan adelantado y nosotros acá Sergio está ahí ya Sergio porque está ahí pues he llegado usa trucos y esto de aquí detrás para qué no sé hasta luego primo eh eh que Sergio ya gana tío Dani vete para atrás vuelve que la meta está ahora detrás Rubén pues tira tú y me lo dices no pasó que Dani vuelve la quita dame 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 ven y que puedes desayavar algo venga hasta luego Lucas bueno bueno pero no hasta aquí otra vez qué adelantamiento Dani espúca de Greta ahora tengo que esperar vale 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 esto se fue la muerte uh y se ha quedado perfecto no, 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 no es perfecto ay, ay, ay bueno, eh es para mí nooo la muerte Lo siento Rubén Me sabe mal porque Es tu canal y eso Pero si vas al mismo sitio Si, se ve que hay algunos que no están rompidos Vaya Que casualidad, eh Pongo uno que me quedo yo el último Adelantamos Para nada A ver, a ver En verdad yo creo que está bastante Igualada la cosa, ¿no? No sé, yo creo que voy perdiendo de palito Yo creo que ha empezado ganando yo Y luego se ha puesto Rubén A ver, déjame tirar al churro Que no me deja Que esto es una carrera A chuparle Pues ya Es que me ha robado el churro de la justicia Ese Bueno, 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 bueno Me sé, ¿eh? Que me ha retenido el churro ¿Podría tirar? Es que hay un momentito que se deja tirar así Sí, tío Calla Perdíos Tú me lo has hecho antes juntos los borros también Pero yo, sí, yo Ya le he metido los dos Pues no me queda camino, ¿no? A mí Ya, pues A mí De bastantes tiros ¿Qué pasó? Es que El churro ese Me ha jodido Madre mía Espero que seamos en la misma manera Madre mía Porque si Si no Rubén va a sufrir Yo no voy a llegar nunca El tiempo no me da Sí, es los dos Y se lo bloquea aquí Se le ha hecho la rampa más pequeñita, creo Madre mía Todavía es por ahí Que no Que el churro ese no tenía seis golpes Acaba Acaba de empezar ahora Italia Oh, qué buena ¿Te imaginas que hubieses adelantado algo así? Si no hubiésemos metido nosotros 20.000 segundos antes Ah, no Entras Vale, vale Lo que te he liado es que Esa rampa para mí era más grande A ti se te ha hecho bueno Bueno, en verdad parece lo igual de difícil ¿Qué haces? Mierda ¿Ese tiro para colocarte? No, me he tenido que colocar Yo casi que ni me tenía que colocar Mira, mira, ahí Pero ¿qué haces? Ah, que Yo es que la veo grande la rampa No, no, no Es de esas finitas Que por los lados se No puedo No se puede colocar Madre mía Pero es hacia atrás No hacia la rampa Calla No Venga, tío Ya voy último Buenas, Rubén Ya voy último ¿Me lo han mirado? No, pero ¿Qué? Ah, qué joder ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde está el drama Rubén también? Es que Rubén Está enteficiado Él sí Hola, Dani Bueno Quita Que no me cuelo ¿Dónde va a andar? Venga, una Que no me cuelo Que se le complique una hora a Sergio Que hace ya que no se le complica Eh, que ahora Sergio está remontando, eh Al final ganará el Llorito Me he callado Y no paro de Meterle Claro Este juega mejor Sí La verdad es que sí Quita ¡No! ¡No! ¿Has visto? Un momento que no me empujáis Adiós Me salen los mapas ¿Qué ha pasado? Porque la he metido Y has tenido que ir a otro lado o algo No sé ¡Espérate! Bueno Pues tienes que ir muy centro Tom, me parece O no, muy fuerte Ahí Vale, me quedo Venga Me quedo Me quedo Venga No, pero se nos está complicando mucho Muy bien ¿Cuántos hoyos son? Hostia Pues ya está Se quedó ¡Adiós! ¿Por qué he volado? Encima da igual que la meta o no Era llegar El más rápido Tira ¡Quita, quuita, quuita! ¡Uy, qué desgraciado! ¡Uf! ¡Ah, qué! ¡Lur! ¡Madre mía, el primero ahora! Que no hay que... Que no te reinicia Así ¡Ah! ¿Qué? Ah, se ve Ah, porque... Me han robado Me han robado Te cambia el mapa o algo Me han robado Ah, mira, pues tira ¡Madre mía! Encima sin borde Pero tira recto ahí O te reinicia No me reiniciará Si me has reiniciado antes dos veces Pobrecito Me están robando de una manera Yo creo que con esto ya vas último, ¿eh? Sí Yo creo que con estos dos o tres últimos mapas Que os están favoreciendo a vosotros No, se acabó ¡Hagan sus apuestas! Yo creo que al final ganaba Sergio Ojo, si imagináis otro empate He empezado yo Luego Rubén Y al final Sergio Ganando las carreras Pero no me habéis empujado Y el resultado es... ¡Ah, claro! El tipejo este Es que siempre yo A diferencia de 10 y 10 Tanto quejarse, tanto quejarse Y mira, 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 mira Bueno, manda un sombrero de bruja No, muy acorde contigo Bueno, pues vamos a dejar este vídeo de golfing por aquí Esperamos que os haya gustado Como siempre dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!